Vimos cómo abrir los sobres y ubicar las boletas en la mesa de escrutinio para hacer fácil el recuento final. Todos los ejemplos que puse hasta ahora son boletas válidas. Y quiero mostrarles otros casos de votos válidos que pueden pasar en toda elección. Supóngase que el presidente de mesa abre un sobre y hay dos boletas iguales, exactamente iguales para todas las categorías. Este voto es válido, pero una sola de esas boletas. La otra se rompe y se tira. Se cuenta uno de esos dos porque se presupone que se pegaron las boletas. Entonces, dos boletas iguales, exactamente iguales, puede ser para todas las categorías o para dos categorías, pero tienen que ser exactamente iguales. Una se tira y la otra se cuenta como válida. Por eso se acomoda con el resto de esas boletas. Otro caso de boleta de voto válido es lo que se llama borratina. Esto es muy antiguo, pero quedó en el código electoral. Es raro de ver, pero podría suceder. Es cuando el elector tachó uno de los nombres de los candidatos y pone un nombre que le parece a él, que sería mejor en ese lugar como candidato. ¿Se entiende? Entonces, vota un nombre de alguno de los candidatos, cualquiera sea, y coloca al lado otro nombre y apellido de uno que él supone que es mejor candidato que él se postula. Esto no invalida el voto, es válido y se conoce en el código electoral como borratina. ¿Esto por qué quedó de la antigüedad? Porque antiguamente en la Argentina se votaba, uno escribía los nombres y apellidos de los candidatos que querían que fueran gobernantes. Entonces, quedó de ahí que si alguien escribe nombre y apellido de un posible candidato, sigue siendo válido el voto. Buscamos la boleta que corresponda con esa y se ubica. Entonces, ahí vimos otros dos casos de voto válido. Este voto también es válido, porque lo que importa es el encabezado. Lo que necesitamos ver, leer claramente, es el número de lista y la categoría que se vota. Senadores nacionales, que siempre está arriba, o diputados nacionales, o en este caso, diputados provinciales y concejales y consejeros escolares. Se ve a qué lista y qué partido pertenece y qué categoría se está votando. No importa que falte la parte de abajo de la boleta. Esto es muy importante. Entonces, lo ubicamos con la boleta correspondiente. Quiero mostrarles que cuando el presidente de mesa abre un sobre que no tiene nada, es un voto en blanco. Pero, como yo les recomiendo, no hagan una lista de los votos en blanco. No tiene ningún sentido ese esfuerzo. Es sumamente engorroso llegar. En este caso, serían para las cuatro categorías en blanco. Habría que llevar esa anotación. Es perder el tiempo. Salen perfectos al final. Recuerden que los sobres vacíos van a la urna. Ya los vamos colocando en la urna. Y, por último, hay otro caso de voto en blanco. Quiere decir que el voto en blanco es la categoría que falta en el voto. Votó dos categorías y las otras dos están en blanco. O cuando el sobre está completamente vacío. Y otro caso que se considera voto en blanco es cuando adentro hay un papel de cualquier color, pero en blanco. No es de color blanco. Es un papel, pero no tiene ninguna inscripción. Es un papel en blanco. Esto también se considera voto en blanco. Y, como todos los sobres vacíos, van a la urna. Vamos a ver ahora los distintos tipos de voto nulo. ¿Cuándo debemos anular un voto? Supongamos que abre el sobre, el presidente de mesa, y muestra que hay una boleta toda rota. Este voto, donde ves la boleta toda rota, es nulo para todas las categorías. Recuerden la frase que quiero que la tengan siempre presente porque ayuda a contar los votos. Contamos por categoría. Acá está toda rota. Entonces, es nulo para las cuatro categorías. Quiero hacer hincapié en esto. Hay muchos fiscales que no saben la ley, o en todo caso quieren engañarnos, que dicen, no, armémosla la boleta, como si fuera un rompecabeza. No, señor. No se arma la boleta. Justamente, esto es claramente una expresión del votante que no quiere a esta boleta, o no sé por qué razón, se le ocurrió romper todo. Esto no hay discusión posible, está en el código electoral. Todo roto, papelito, se considera un objeto. Se considera un objeto, basura. No tengo ni que perder tiempo en armarla, no existe, eso es mentira. Boleta rota es nulo para todas las categorías. ¿Qué se hace? Se mete en el sobre y se escribe nulo para todas las categorías. Se vuelve a poner en un sobre, en el mismo u otro sobre vacío que tengamos, y se pone nulo para todas las categorías. Y se ubica con los votos nulos. ¿Está bien? Tengo los votos válidos, que son las boletas desplegadas sobre la mesa, y ahora voy a acumular los sobres con los votos nulos, donde aclara cada portada del sobre nulo para qué categoría. Abrimos otro ejemplo. Abre el sobre y vemos este voto. Vota este partido político para las cuatro categorías, pero además me pone otro voto de otro partido político para la categoría provincial y municipal. Quiere decir que si encimamos las categorías, porque contamos por categoría, este elector votó para la categoría 3 y 4 a dos partidos distintos. Es aplicar el sentido común. No nos queda claro por quién quiso votar este elector para la categoría 3 y 4. No nos queda claro. Pero sí nos queda claro para la categoría 1 y 2. Entonces, el presidente de mesa debe cortar las boletas que estaba claro por quien votó y la acomoda. Y estas boletas, estos cuerpos, estas categorías que no sabemos por quién quiso votar el elector son nulas porque no está claro para qué partido quiso votar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el presidente de mesa? Lo pone en un sobre y pone nulo 3 y 4. Recuerden, contamos por categoría nulo para la categoría 3 y 4. Y pone con los nulos. Veamos otro ejemplo. Abre el sobre y fijemos lo que votó. Votó la categoría de senadores nacionales y la categoría municipal o no sabemos. Yo porque reconozco la foto. pero no se lee. Fíjense que en este cuerpo no se lee el partido ni la lista ni la categoría que quiere votar. Eso es nulo. Puede faltar la parte de abajo pero no puede faltar el encabezado donde aclara el número de lista el partido político y la categoría que se está votando. Puede faltar el nombre de los candidatos. Necesito el encabezado. Entonces esta se lee claramente qué categoría está votando y de qué partido. Esta no. Entonces esta es válida y va con las boletas correspondientes y esta es nula para la categoría cuatro. Entonces pone el presidente de mesa en un sobre y pone bien grande esto facilita mucho el conteo. Nulo para la cuatro. Nulo para la categoría cuatro y lo acumula con los nulos. Abre otro sobre y fíjense por qué es importante por qué es importante que lo abra el presidente de mesa y no un ayudante porque puede descartar el sobre y no notar por eso a propósito puse un objeto chiquitito porque es importante que los fiscales vean que el sobre está vacío como tiene un objeto no me importa qué votó no importa cuántas categorías votó si votó una categoría dos tres o cuatro todo el voto es nulo siempre que hay un objeto anula para todas las categorías es muy factible se ve varias veces que pongan una cartita la persona pone su voto y una carta diciendo no me gusta esto que se vayan todos etc. esa cartita es un objeto por lo tanto ese objeto también al igual que este fósforo anula para las cuatro categorías ni la miras la boleta hay un objeto extraño y es nulo para todas las categorías nulo para todas y lo pongo con los nulos y hay un caso más de voto nulo faltaba la boleta hay que ver bien adentro del sobre esta persona votó tres categorías pero en una de ellas hizo inscripciones dibujitos viva yo no sé viva river cualquier cosa un dibujo una inscripción que no sea un nombre y un apellido al lado de un candidato esto anula el voto pero anula esa categoría recuerden hasta el cansancio contamos por categoría y en las elecciones legislativas votamos cuatro categorías entonces esta no tiene ninguna inscripción por lo tanto son válidas estas dos categorías pero esta lo hace inválido que es la categoría uno senadores nacionales entonces esta va con los válidos y esto va al sobre y ponemos nulo para la categoría uno tiene que poner el presidente nulo para la uno nulo para la categoría uno y acumula con los nulos ¿está bien? entonces repasando los votos los votos nulos son cuando está toda la boleta rota cuando hay una categoría encimada dos partidos diferentes no queda claro por quién quiso votar o cuando hay un objeto adentro que anula todas las categorías no importa cuántas categorías votó pero anula para las cuatro categorías un objeto extraño dentro del sobre y por último cuando hay inscripciones dibujos o alguna inscripción se anula todas las categorías que estén escritas con alguna inscripción pero las que están limpitas que se leen perfecto son válidos quiero explicarles ahora el voto recurrido ¿cuándo recurrimos un voto? cuando no nos ponemos de acuerdo con el presidente de mesa cuando el presidente de mesa categoriza un voto como válido o nulo y nosotros no estamos de acuerdo quiero ponerles un ejemplo supónganse que abre este caso que lo vimos anteriormente que está rota la parte de abajo lo cual no anula el voto porque basta que se pueda leer el número de lista el partido político y la categoría que votamos pero el presidente de mesa dice que es nulo y no llegamos a un acuerdo le explicamos le mostramos el código electoral le decimos que ese voto es válido pero así todo el presidente insiste con que con que quiera anular este voto por lo menos quiera anular estas dos categorías entonces nosotros no estamos de acuerdo tenemos el derecho de recurrir el voto y enviarlo a la justicia electoral para que la justicia decida si este voto es nulo o es válido ¿cómo se hace el recurrir un voto? hay unos papeles que tiene el presidente de mesa entre sus materiales y también tenemos los fiscales porque nos los provee el partido político que es para el voto recurrido donde en primera instancia pone el presidente tacha lo que no corresponde dice que es nulo entonces tacha voto válido dice el presidente que es nulo y el fiscal pone su nombre apellido la lista por la que fiscaliza y el DNI y pone lo que él dice que es en este caso el fiscal dice que es válido y el presidente dice que es nulo y se adjunta con la boleta en el sobre y es el voto recurrido quiero darles un ejemplo más que nos pasó acá en Pilar nos presentaron en un voto una boleta de otro distrito que era de Tres Arroyos si no recuerdo mal era exactamente igual a esta la boleta pero en nuestro candidato municipal estaba el candidato de Tres Arroyos otro distrito de la provincia de Buenos Aires era una boleta falsa que la ponen los que siempre hacen fraude para que el elector confiado agarra la boleta y la pone en el sobre no se pone a leer toda la boleta en el cuarto oscuro entonces la pone como viene y por eso la reposición de boletas es tan importante porque nos ponen boletas falsas para anularnos en el momento del recuento anularnos el voto este voto supóngase si fuera con la categoría municipal por ejemplo de otro distrito en el cual estamos fiscalizando yo les pido que lo recurran ¿por qué? porque esto es la violación a la inocencia del votante es alguien que quiso hacer fraude y puso entre medio de las boletas boletas falsas para engañar al elector entonces legalmente esa no es la boleta oficial de ese distrito pero yo como fiscal de este partido político recurro el voto ¿por qué? ¿y qué argumento en el formulario de voto recurrido? ¿qué voy a argumentar? ¿por qué digo que es válido? porque está clarísima la intención de voto del elector está clarísimo que quería votar a la lista de Juntos por el Cambio pero que sufrió un engaño al tomar una boleta que alguien puso falsa en la mesa del cuarto oscuro ¿se entiende? entonces si el presidente la quiere anular porque no es la boleta oficial como fiscal tengo el derecho de recurrirlo porque entiendo que está clarísima la intención de voto del elector quiero mostrarles ahora dos tipos de voto más recuerdan que en la etapa de votación podríamos haber impugnado un voto cuando dudamos de la identidad del elector cuando consideramos los fiscales o algún fiscal o el presidente de mesa de que el elector está falseando su identidad recuerdan que de quien dudamos de su identidad le permitimos votar igual que a cualquier elector simplemente que salió del cuarto oscuro con su sobre y el voto adentro y lo ingresamos en un doble sobre recuerdan que es el sobre de identidad impugnada donde le tomamos la huella digital le hicimos firmar firma el fiscal que apoya la impugnación de esa identidad y la autoridad de mesa este iba con doble sobre al momento del escrutinio cuando estamos haciendo el conteo de los votos y aparece ese doble sobre que dice identidad impugnada no lo podemos abrir no podemos abrir nosotros este sobre ni contabilizar el voto porque no sabemos si es el elector verdadero o falso entonces este sobre va a ir así a la justicia electoral para que sea la justicia quien decide si es el elector correspondiente al padrón entonces hacemos un piloncito aparte con todos los sobres de identidad impugnada pero no los podemos abrir lo mismo sucede con los votos del comando electoral recuerdan las fuerzas de seguridad que está custodiando la escuela algunos de ellos tienen están empadronados en la mesa de esa escuela para poder votar también se le da el sobre como a cualquier elector sale del cuarto oscuro pero no lo puede ingresar a la urna tenemos que ponerle un segundo sobre que dice comando electoral y así recién lo va a ingresar a la urna al momento del conteo pasa lo mismo que con la identidad impugnada no podemos abrir nosotros ese sobre ¿por qué? porque es la justicia electoral que va a computar ese voto en la mesa correspondiente al DNI de ese gendarme o ese soldado del comando electoral entonces el voto del comando electoral tampoco lo podemos abrir hacemos un piloncito aparte como los de identidad impugnada de ese gendarme de ese gendarme de ese gendarme y de esa gendarme m.. ...